Estamos muy felices porque pudimos reabrir, reorganizar un poco y adaptando un poco a las necesidades de la población formoseña. Justamente damos inicio hoy a la apertura de este centro ocupacional inclusivo para personas con discapacidad. Este centro nace justamente por una demanda que tenemos de la población donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos necesitaban un espacio para poder expresar sus capacidades, para poder también prepararse laboralmente porque acá se hace todo el entrenamiento para el trabajo con una articulación también con la subsecretaría de trabajo. Así que es un espacio de lo que venía funcionando el taller protegido, esto se amplían más espacios y más talleres. Un espacio exclusivamente para las personas con discapacidad que vamos, la población va a ser desde los 6 años hasta, digamos, los adultos que desean y puedan asistir por sus medios a este centro. Hay grupos destinados, se van a armar grupos de acuerdo a las edades, un grupo para niños, actividades para niños, hay actividades para adolescentes y hay actividades específicas para adultos y adultos mayores. No solamente es destinado este centro para las personas con discapacidad, sino también para sus familias porque también tenemos espacios, talleres y espacios para el acompañamiento de la familia. Todo lo que se va a realizar, todo lo que sea la rehabilitación comunitaria también y el cuidado de aquellas personas que cuidan. Entonces, este espacio van a ser, tenemos un equipo de kinesiólogos y terapistas ocupacionales para que, para que justamente acompañen a la familia en la crianza y en el desarrollo integral de esta persona con discapacidad, que no es sencillo. Gracias. 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 Gracias.